Tips para una buena rumba Encuentre un motivo para celebrar Reúna buenos amigos Viene mi jefe a la fiesta Si viene con su esposa De nada que no me van a hacer quedar como un cuero La grilla con la que está saliendo y donde está dejando olvidados los calzoncillos Yo ya me di cuenta que le hacen falta los de cuadritos Ofrezca trago garantizado Tengo todo el trago y toda la cerveza que nos vamos a chupar 30% más barato de lo que está en el mercado Venga, venga, venga Rodríguez ¿Qué trago fue el que usted me vio? ¿Qué agua panera fue la que me vio? ¿Quién está hablando? Mira cómo está el doctor Julito Y mira cómo está el doctor Julito ¿Por qué me está hablando? Ponga buena música La vecinita tiene antojo Antojo que tiene que resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira para comer La vecinita Y lo más importante No se pase de tracos Dígale cuenta a Rosquiña Perdón, al jefecito ¿Cómo es que le decimos todos en la oficina? No, pero de verdad Méteme, méteme De verdad que me une Ay, doctora A mí me pegó Pero si se la pegó Póngale la cara al guayabo ¿Qué más? ¿Mucho guayabo o qué? Usted Le aparecí en pelota en mi cama Y con estos calzoncillos No sé lo que es Venga, a propósito ¿Se muestra la llave de unas esposas? Y ahora sí a rumpiarse dijo Este es Alfredito Linares Y su Bamba Rock Y recuerde Uno al año no hace daño 25 de diciembre Solo en cine Qué perro No, no, no